¿Qué tal queridos alumnos? ¿Cómo están? Hoy en la semana 4 lo que vamos a realizar es un repaso de las semanas 1, 2 y 3 como ya se los había comentado en nuestra clase virtual y vamos a tratar de ir subsanando aquellas dudas que hayan quedado y también lo vamos a hacer el día viernes en nuestra clase virtual. Muy bien, recuerda que la semana 1 era acerca de los tipos de enunciado recuerda que un enunciado era toda frase u oración de lenguaje oral escrito o simbólico entonces cualquier cosa que el ser humano pueda decir es un enunciado cualquier cosa que podamos escribir y también podríamos decir que dentro de estos enunciados tenemos 4 tipos abierto, enunciado cerrado o llamado proposiciones, solo enunciado y pseudo proposición entonces vamos a ir diferenciando cada uno de estos grupos el enunciado abierto es aquel enunciado en el cual existe una variable ¿Qué quiere decir? que no te dicen propiamente quién es el sujeto entonces pueden decirte él es un buen jugador él es el mejor alumno no te dan el sujeto propiamente dicho por lo tanto estos enunciados no tienen valor de verdad es decir, yo no puedo yo no podría decir bajo la proposición, bajo el enunciado él es el mejor jugador no puedo decir si es un enunciado verdadero o si es un enunciado falso por el simple hecho de que no tiene un valor un valor determinado el sujeto él puede ser cualquiera entonces yo no podría estar a ciencia cierta o asegurar que es esa persona, el de la que me están indicando es un buen jugador en las proposiciones o los enunciados cerrados ya me dan un sujeto en específico ya me dan un sujeto en específico por lo tanto las proposiciones si tienen valor de verdad Juan es un buen jugador claro, me refiero a Juan y puedo determinar si es o no es un buen jugador luego, los solo enunciados eran aquellos que tampoco podían ser verdaderos o falsos pero, pero hay un pero aquí pero eran oraciones que no tenían sentido completo no tenían sentido completo claro, porque si yo digo que no puede ser verdadero o falso también puede ser el enunciado abierto pero el solo enunciado se diferencia porque no tiene variables pero no tiene sentido completo y las pseudo proposiciones si tienen un sentido completo pero son enunciados absurdos un sujeto con un predicado absurdo estos son los más fáciles de reconocer ese fue el tema de enunciados que vimos en la primera semana donde hablamos de cada uno de estos cuatro tipos de enunciados esa fue nuestra primera semana la semana de enunciados ¿si? luego luego también hablamos de las funciones del lenguaje el lenguaje o cuando yo digo algún enunciado puedo referirme a tres funciones que maneja el lenguaje a la función informativa a la función directiva y a la función expresiva tres funciones la primera es la función informativa que sirve para describir o explicar la realidad su nombre lo dice informativa es decir la función que informa ahí están ejemplos que ya se los he dado Ángel es un buen bailarín me está describiendo la realidad me está explicando algo que sí está sucediendo Adrián es muy inteligente la ciudad de Piura es una de las más importantes del Perú entonces están transmitiendo la realidad transmiten conocimientos esa es una función informativa la otra función era la función expresiva su nombre lo dice para expresar ¿y qué expresa? sentimientos estados de ánimo es decir cuando un enunciado refleja lo que el emisor quiere o lo que el emisor está sintiendo es la función expresiva ojalá vaya al cine ojalá pudiera salir a dar una vuelta ahora que estamos encerrados ojalá pudiera salir a dar una vuelta es un deseo una duda estoy muy triste mira que en esta función expresiva también están inmersas también están los versos los poemas también está dentro de aquí y la última función la función directiva directiva el que dirige la que dirige ¿y qué dirige? influye en la conducta del receptor si el emisor utiliza la función directiva quiere decir que va a ejercer algo sobre el receptor siéntate te sientas ¿cómo te llamas? como emisor digo ¿cómo te llamas? el receptor me llamo Juan ¿por qué? porque le estoy haciendo una pregunta pero esa pregunta genera que él me conteste algo por eso es que es una función directiva genero o influyo en la conducta de los demás ¿sí? función directiva y esas son las tres funciones función informativa función expresiva y función directiva ¿sí? tres funciones que hemos visto ahora las proposiciones las proposiciones recuerda que ya eran la la el tipo de enunciados que tenían un valor de verdad es decir que podían ser verdaderos o podían ser falsos y en este caso voy a tener a las proposiciones simples y a las proposiciones compuestas yo estoy recalcando este tema porque es el tema que vamos a utilizar en su mayoría para el tema siguiente que es el tema de formalización por eso yo necesito que tú puedas diferenciar cuando hablamos de una proposición simple o de una proposición compuesta fíjate que en la primera parte del curso de lógica es lo más difícil poder reconocer las proposiciones simples de las proposiciones compuestas es lo más difícil que vamos a hacer poder diferenciar estos dos tipos de oración estos dos grupos de proposiciones las proposiciones simples son aquellas proposiciones que nos dan una sola información no tienen conectores lógicos lo hemos dicho y las compuestas son aquellas que nos brindan más información por lo menos tienen un conector una i una o un entonces y por lo tanto podemos separarlas en otras proposiciones simples entonces yo puedo decir que si la proposición simple bueno es la unidad mínima ¿no? pero si una proposición simple con otra proposición simple yo llego a tener una compuesta mira que la proposición simple también va a tener otro nombre se va a llamar proposición simple o proposición atómica y eso lo vas a tener que apuntar simple o llamada también atómica proposición compuesta o llamada también molecular y fíjate vamos a relacionarlo con la clase de química proposición simple atómica para la química el átomo es la unidad fundamental de todo si todo está compuesto por átomos y la unidad mínima de las cosas es el átomo ahora que pasa si se unen varios átomos forman una molécula acá se unen varias simples forman una compuesta por lo tanto simples o atómicas compuestas o moleculares varias simples forman una compuesta varios átomos forman una molécula por eso se llaman moleculares y las simples como te lo dije tienen tres características que están formadas por una sola proposición que es su característica principal que no se pueden separar y que no tienen conectores lógicos esto ya lo hemos visto y también hay que recordar lo que me dice acá abajo que si una proposición simple está negada pasa automáticamente a ser una proposición compuesta si una proposición simple está negada pasa a ser proposición compuesta ahí están los ejemplos proposiciones que no podemos separar y que ya lo hemos visto proposiciones que no se pueden separar brindan una sola información recuerda bien una sola información ahora las proposiciones simples a su vez se clasifican en dos en predicativas que están formadas por un sujeto y un predicado que también se los he explicado Piero es hermosa Claudia es médico y todas las que tengan que ver solamente con un sujeto y con un predicado y las relacionales que su nombre lo dice relacionan que relacionan a dos o más sujetos estas son con las que hay que tener cuidado porque como aparecen por ahí algunas y algunas personas dicen que son proposiciones compuestas y como me doy cuenta que no son porque al separarlas pierde sentido si yo digo Diego y Renato son contrincantes yo no puedo decir Diego es contrincante porque pierde sentido Diego es contrincante de quien Renato es contrincante de quien si pierde sentido Lorena es esposa de quien tienen que estar los dos juntos para que sean para que tenga sentido esta proposición Lorena y Lalo son esposos ahora tenemos aquí un cuadro de resumen acerca de las proposiciones proposiciones simples y compuestas las simples predicativas y relacionales recuerda predicativa un sujeto y un predicado relacional dos sujetos que están relacionados entre sí y que necesitan estar ambos para que tenga sentido la proposición las simples característica principal no se pueden separar las compuestas pueden separarse mira que aquí me he adelantado un poquito y te he puesto conjuntiva disyuntiva implicativa replicativa y negativa y como te decía también conjuntiva compuesta cuando está unida con una i luis es doctor y profesor disyuntiva con una o carlos es médico o abogado implicativa un entonces si no haces tu tarea entonces tendrás mala nota hay dos proposiciones replicativa no iré a la fiesta porque estoy castigado porque negativa luis no es doctor parece proposición simple pero como tiene el negador cambia a ser una proposición compuesta ¿por qué? porque pueden separarse muy bien un ejemplo dice ahí maquillaje de ojos entonces vamos a ver cuáles son relacionales es decir que no se pueden que no se pueden separar pero a ver Piura está al norte de Chiclayo maquillaje de ojos es un solo enunciado no la puedo clasificar luego tengo Piura está al norte de Chiclayo es relacional dos sujetos relación de ubicación uno está al norte del otro Bolivia y Perú son países fronterizos el clima de Piura es cálido simple predicativa Tumbes está al norte de Perú predicativa recuerda que cuando hablábamos de relacionales teníamos que hablar de dos sujetos que estén en el mismo nivel que sean de la misma clase Piura y Chiclayo son ciudades ambas pero Tumbes y Perú no son ciudades ambas uno es ciudad y el otro es país por eso es que esta se hace predicativa y te lo voy a seguir recordando muchas veces más para que no me digas no profesor pero esta también es relacional no relacional la dos y la tres solamente la dos y la tres entonces lo que nosotros estamos haciendo es tratar de dejar claro al máximo lo que se pueda en lo que son los enunciados mira que para poder pasar al tema de formalización en primer lugar yo necesito que tú me puedas diferenciar entre estos cuatro tipos porque yo también te puedo poner formalízame y te doy un enunciado abierto y no se va a poder formalizar mira que los únicos que se van a poder formalizar son las proposiciones por eso es que el tema de tipos de enunciados tú lo tienes que tener en claro porque tienes que saber y tienes que recordar que los únicos que se van a poder formalizar son las proposiciones este es un tipo de enunciado del cual vamos a hablar mucho a lo largo del curso de lógica proposiciones que también se llaman enunciados cerrados y que también voy a necesitar que tú conozcas mucho acerca de lo que es las proposiciones las simples y las compuestas si tú no puedes diferenciar una simple y una compuesta entonces no vamos a poder pasar al siguiente tema que es el tema de formalización entonces de aquí nuestra clase este video estará colgado ya jueves y en nuestra clase del viernes vamos a repasar todavía estos temas para poder poder irnos hacia la siguiente semana mira esta semana cuatro no te voy a dejar tarea no vas a tener tarea pero eso que te sirva por favor para poder ponerte al día con algún curso que te falte por alguna tarea que te falte ya lo hemos conversado nosotros en la clase de tutoría y te lo voy a seguir diciendo trata de que la tarea no se te acumule trata siempre de hacer tus tareas dosificar tu tiempo para que puedas tener para que puedas hacer todo lo que tienes propuesto de repente organizarte con un horario a tal hora tengo que hacer esto a tal hora hacer lo otro si las tareas van a irse también dosificando de parte nuestra van a hacer un poco más accesibles para que también puedas pasar un poco más de tiempo haciendo alguna otra actividad en tu casa y conmigo hasta el próximo video y de repente alguno lo verá este video jueves o viernes antes de nuestra clase nos veremos en nuestra clase online y recuerda cada tres semanas vamos a hacer un video de repaso y vamos a tener una clase online con ustedes hasta una próxima oportunidad como siempre muy agradecido de su atención hasta la próxima